La paz es la construcción de un país mejor, un mensaje que se debe difundir en los colombianos. Pensando en su construcción, la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, creó la campaña Paso a Paso, apoyando firmemente la reintegración de las personas que dejaron los grupos armados ilegales. Paso a Paso es un lema que resume muy bien el mensaje que la Agencia Colombiana para la reintegración le quiere dar a la sociedad colombiana y al mundo, que el proceso de reintegración es un proceso paso a paso, que es inaudito pedir resultados milagrosos de la noche a la mañana de las personas que han dejado los grupos armados ilegales y que se están reintegrando a la vida social y económica. La ACR tiene objetivos y metas claras con esta campaña. Millones de colombianos oyen hablar con mucha frecuencia de desmovilización, pero oyen hablar poco de reintegración. No es suficiente con que las personas se desmovilicen de los grupos armados ilegales. Es clave que la gente entre en un proceso de reintegración. Para hacer la realidad, se diseñaron diferentes piezas de comunicación para llevar el mensaje de la reintegración a los hogares colombianos. Las piezas son vallas, avisos de prensa, anuncios en páginas de internet, comerciales de televisión, minivideos pedagógicos sobre reintegración, documentales, cuñas de radio. Detrás de esta campaña trabajaron un grupo de profesionales en el área audiovisual y un equipo de personas desmovilizadas que están en proceso de reintegración. Crear una campaña totalmente real, con personajes reales, con historias reales, es mostrar lo que son personas normales, comunes y corrientes, y que nosotros también tenemos que aceptarlas. Cuando la ACERE me llamó a participar en esta campaña, paso a paso, me sentí muy orgullosa, porque ellos vieron en mí el cambio que yo tuve. Hoy ya tengo mi propio negocio y soy madre de dos hijos. La paz es construir familias, sociedades y países sólidos. Generar conciencia sobre la reintegración es el primer paso. Colombia está en mora de discutir la reintegración desde hace mucho tiempo. Es decir, es algo que viene ocurriendo desde hace casi 10 años en el país y que muchos colombianos ni siquiera se dan por aludidos de que hay un proceso de reintegración con miles de personas. Es muy importante que el país sepa que la reintegración es un ingrediente fundamental para que haya paz y para que la paz sea estable y duradera. Es una campaña que nos está dando a conocer que son personas que pueden estar con nosotros sin ningún problema. El papel y apoyo de la sociedad es fundamental para el crecimiento y unión de nuestro país. Algunos entramos a las filas porque quisieron, otros porque no teníamos más oportunidades, pero nos desmovilizamos y hoy en día nos encontramos aquí en la vida civil con ganas de sacar a nuestra familia adelante y que se den cuenta que nosotros somos personas de bien. La paz es una construcción de todos. Sin reintegración no hay paz, por eso todos los colombianos que quieran la paz deben conocer el proceso de reintegración. Me desmovilicé, recibí apoyo y capacitación. Y con mi trabajo les hice cambiar a todos de parecer. Así se dieron cuenta que yo podría aportarle al país. Porque yo creo en la paz, soy colombiano. Y entre todos construimos país. Me reintegro paso a paso.